Con la novedad, que nos vinimos a recoger frutillas, fresas, strawberries, como le llamen, como le conozcan, como lo conozcan, o sea, su nombre es diferente para cada quien, ¿no? Yo los conozco como frutillas en mi país. ¿Cómo le llaman? Frutilla. Venimos a hacer una actividad nueva para salir de la rutina de la casita, coger aire que se necesita, coger airecito fresco. ¿Dónde dejas en mi canasta, niño? Ahí están las gruesas. Las fresitas, frutillas. ¿Dónde dejas? ¿Dónde los buques súper? Salmbre.